Al parecer estarían abriendo el aeropuerto de República Dominicana hasta julio. ¿Denis Novoa recordó el famoso juego Hexavall y dividió opiniones en redes? Les habla su amigo Roger. Antes que nada les invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de Hexatlón Estados Unidos en cuarentena. Y esperemos que acabe pronto por cierto la cuarentena. Pero como han estado amigos, feliz miércoles 17 de junio. El día de hoy estoy festejando mi cumpleaños. Por si quieren dejarme una felicitación ahí en los comentarios, se los agradecería mucho. Pero bueno, quiero comenzar con el tema del famoso 15 de junio que habían dicho que se estarían yendo los atletas, los hexatloneros a las playas de República Dominicana, lo cual al parecer no se cumplió. De momento seguimos viendo que los hexatloneros continúan publicando en sus redes personales. Los vemos tranquilos, los vemos como que sin presión de que hay una fecha en corto plazo. Lo cual es como un poquito preocupante. Teníamos el 15 de junio como fecha de que se iban y el 20 de junio como fecha que iniciaban grabaciones. Yo ya completamente descartaría estas dos fechas. No sé, de tanteo, no he visto nada oficial ni nada. Pero no veo realista que estén comenzando grabaciones el 20 de junio. Y más por un comentario que me dejó una seguidora del canal que menciona lo siguiente. Y en específico es Luz Cancel. Hola Luz, ¿cómo estás? Un abrazo, amiga. ¿Cómo estás? Dice, lo que pasa es que abren el aeropuerto para la gente para entrar a Santo Domingo para el 1 de julio. Algo que me suena totalmente razonable. De momento no encontré alguna información en Google o algo así. Algo que podría como corroborar que fuera oficial esa información. Pero me suena totalmente creíble que de momento República Dominicana se tengan cerrado el aeropuerto. Debido a que al parecer hasta incluso están creciendo los contagios por haber regresado un poquito a la normalidad. Es lo que he sabido hasta el momento, pero nada oficial. Obviamente todos son como comentarios y todo eso. No me gusta hablar mucho de eso, pero sí veo totalmente creíble que sea para el 1 de julio. Que se estarían llenos los atletas. Entonces, no sé, ya a ojo de Vancouver ya no estaríamos llenos prácticamente como para agosto. Para estar viendo iniciar en televisión. Eso es como un caso muy extremo. Pero que vemos que no evoluciona en corto plazo. Y que la producción menciona que podría ser en verano. Pero no sé si todavía alcanza en verano. Esa es una buena pregunta. Y por otro lado también estamos en espera de información de Kayla. A ver si nos actualiza un poquito el estatus. De momento no nos ha dicho alguna información nueva sobre si se estarían llenos o no. Pero lo que les digo es totalmente creíble. Lo de luz suena totalmente creíble y razonable. Que estarían cerrando el aeropuerto de momento. Y lo estarían abriendo para el 1 de julio. La verdadera pregunta es si vale la pena que estarían arriesgando a los atletas. Sabiendo que se siguen creciendo los contagios allá. La verdad yo no vería el caso. Mejor que Exatlón de Estados Unidos. Mejor que Exatlón de Estados Unidos diga ya en televisión. O de manera oficial en redes. De que la verdad no pueden continuar porque están los contagios. Bueno, es lo que yo haría. Lo que yo diría. Para evitar exponer a los atletas de esa forma. Lo que si vemos que continúa evolucionando. Es el reality de México. Survivor México. Al parecer ese si pudo estar como grabando me parece. Algunos mencionan fecha de septiembre. Incluso para Exatlón México. Eso también lo quería aclarar. Porque había dicho yo de Exatlón. Imagínense septiembre. Exatlón de Estados Unidos. Pero no. Aclaran que eso es para Exatlón México. Que comúnmente es la fecha que comienzan sus temporadas. Por ahí de agosto a septiembre. Pero de Exatlón de Estados Unidos no se ha dicho nada. Ahora que. Por otro lado amigos. En la información que estuvimos viendo en redes oficiales. Pues en la cuenta oficial de Exatlón de Estados Unidos. Compartió una foto de la familia de Exatlón cuarta temporada. Y de inmediato comenzó a desatar como algunos comentarios ahí en redes. Ya que los extrañan. Preguntando sobre todo que qué onda. Cuando estarían yéndose para allá. Otros mencionan que si están tomando las medidas necesarias. Para ya iniciar de nuevo la temporada. Obviamente la producción no va a estar contestando a los comentarios. Pues son preguntas muy válidas de los seguidores. Mientras que otros estiman más bien en los comentarios. Que en septiembre si podría ser una fecha cercana para estarlos viendo. Ahí lo están diciendo. O sea yo escucho mucho al septiembre ahí en redes de Exatlón de Estados Unidos. Por otro lado también Chuy Almada hizo algo como muy interesante. Y es que se estaría mudando de casa otra vez. O sea yo le he visto como tres casas no sé. Y es que recordemos que se estaba quedando en una casa súper equipada. Con alberca, con vista, con... Que se conectaba creo que hasta con el mar no sé. Y la pregunta es si la nueva casa tendría las mismas comodidades. O también puede ser que haya rentado esa casa. Que en la que estuvo en cuarentena. Porque lo que hacían muchos famosos. Incluso lo vimos en youtubers como Juan Pazurita y eso. Es que rentaron casas en un periodo de dos meses, tres meses. En lo que pasaba la cuarentena. Ellos creían que en dos, tres meses pues ya, ya pasa la cuarentena. Pero no, esto se está extendiendo. Y muchos ya se están regresando a sus casas. Yo me imagino que podría ser el caso de Chuy Almada. Que se fue a su casa de regreso. Y ya va a estar viendo ahora. Así como va a estar hablando desde su casa. También sabemos que a Chuy le va muy bien en cuestión de dinero. La verdad le va muy, muy, muy bien. Y por eso siento como que va muy conectado con la motivación. O sea, como que se motivó, le dio y le funcionó. Entonces muy bien por Chuy. Que es uno de los más queridos de esta temporada. O sea, yo veo a Lozada, a Nate, a Chuy, a Denny. Son como de los más queridos en esta temporada. Ahora que, por otro lado. Valeria Sofía, hablando igual de contendientes. Pues publicó una foto de cuando competía ahí en Exatlón en Estados Unidos. Con la descripción que dice. Si vives una vida ordinaria. Todo lo que tendrás serán historias ordinarias. Tienes que vivir una vida de aventura. Y de forma inmediata ya comenzó a desatar un poquito de opiniones. Y más que todo recibiendo el cariño de sus seguidores. Y es que recordemos que Valeria ha sido como de las participantes más poderosas de... Me parece que contendientes. O sea, yo si veo la historia de mujeres de contendientes. Entonces, repunta totalmente Valeria Sofía como una de las más fuertes. Y no sé, hasta la bala también está en el top 5 de las más fuertes de las 4 temporadas. Entonces, tiene mucho, mucho, mucho amor por parte de los contendientes Valeria. Y también en la mano de contendientes. Tenemos a Denis Novoa. Que estuvo recordando momentos del hexabolismo. Y justo ahí quiero opinar un poquito. Ese juego realmente está como muy de más en Exatlón en Estados Unidos. Siento que es mucho contacto físico. Pero la pregunta la quiero hacer en el sentido de la cuarentena del coronavirus. ¿Creen que sea bueno que ese hexabol continúe en Exatlón en Estados Unidos? Siendo que tienes que evitar contagios y todo eso. Espero que no se le ocurra la producción como poner el hexabol. Ahorita si logran regresar en esta temporada, en esta cuarta temporada. Espero que el hexabol sea una de las medidas que van a quitar. Espero, espero. O sea, porque es mucho contacto físico. Incluso sin coronavirus. Era mucho contacto físico que se llegaran a golpear. Y ahí muchas veces hasta se abrían la boca y todo. Entonces, espero que sea una de las dinámicas que quiten, por favor. Porque es muy riesgosa. Incluso ahorita en el coronavirus. Y es que Denis en la frase incluyó. ¿Qué recuerdos? De los momentos más divertidos. Y los seguidores comenzaron a alabarla de forma inmediata. Muy bella, cariño. Vamos con toda mi pantera. Eres increíble. ¿Les gustaría, de pronto, les gustaría también que volviera? Es una buena pregunta. Muy, muy válida. Porque siento que nos quedó a deber Yasmin y Denis en esa tercera temporada. Siento que nos quedó a deber muchísimo. Y no porque no dio el ancho. O sea, es más bien porque era muy buena, pero se lastimó. O sea, Yasmin y Denis. Yo siento que deben regresar sí o sí en una quinta, sexta o lo que quieran temporada. Pero verlas de regreso porque se quedaron de seguro también ellas con la espinita. Esperemos que sí puedan tener la oportunidad. Ahora que en la página de Just Kayla. Pues queremos como actualizarlos. Que ella está como teniendo algún problema personal. Esperemos que todo esté bien, Kayla. Nosotros te mandamos un abrazo. De parte de Madison Entertainment. Y nosotros queremos decirles que vamos a estar monitoreando de todas formas la información de Kayla. Ella le estaría publicando más bien como que la gente que la apoya. Estaría publicando. Pero ella ya está teniendo como unas complicaciones. Entonces, en primera queremos mandarles un abrazo. Y en segunda queremos nosotros como decirles a ustedes que vamos a estar pendientes de la información. De momento todo se detuvo. Siento que se detuvo la producción de Exatlón Estados Unidos por algo que vio. O sea, yo digo que Exatlón Estados Unidos se dio cuenta de que podía haber más contagios o algo así. Y decidieron detener las grabaciones. Es lo más seguro. Es lo que seguramente está pasando. Y creo que sería lo más correcto que no arriesguen así a los atletas. Ahora que como siempre estamos hablando un poquito ya de los comentarios. Y los voy a ir leyendo poco a poco. Francisco Rodríguez. Saludos desde Tampa, Florida. Un abrazo, amigo. ¿Cómo estás? Un abrazo. Espero que te lo estés pasando muy bien. Y que estés muy bien en esta cuarentena. Aidea Ramos puso unos emojis con carita triste. No te preocupes, amiga. Muy pronto estaremos viendo Exatlón Estados Unidos de regreso en pantalla. Pero yo creo que es más importante que se cuiden. Aidea, o sea, dice también más adelante. Excelente programa. Exacto, Aidea. Sí, vamos a esperar un poquito a que se mejore la situación en República Dominicana. Pero ya verás que pronto la tenemos de regreso, amiga. De todos modos, aquí les voy diciendo más o menos lo que hacen los exatlóneros. Que creo que es un poquito entretenido. En lo que estamos en esta cuarentena. Que no le veo fin. La verdad, yo no le veo fin. Pero un abrazo, amiga. Un abrazo, Aidea. Un abrazo. Flor Aponte. ¿Qué más da? Cuando llegue es bienvenido. Aunque lo extraño demasiado. Sí, es totalmente válido, Flor. Flor, lo importante es que llegue Flor. Que llegue bien, que llegue con las medidas correctas. Y tienes totalmente la razón. Más adelante ella misma dice. Alondra sí es muy buena atleta. Es mejor causar envidia que la semana. Se me gustó, se me gustó. Sí, como atleta totalmente de acuerdo. Alondra es de las más poderosas de famosos en esta temporada. Yo siento que va de la mano de Yamilet. O sea, está entre ellas dos de las famosas. Pero Alondra simplemente es increíble. Evelyn Cruz. Saludos desde Puerto Rico. No creo que esperen en septiembre. Pues no tendrían tiempo para hacer la quinta temporada. Sigo diciéndote que Azul es una fuerte candidata para la final. Tommy todavía está en Puerto Rico. Totalmente de acuerdo, Evelyn. Sí, Azul es muy poderosa. Pero siento más poderosa a Nona y a la bala, por ejemplo. Siento los síntomas poderosos. Pero vamos a hacer totalmente caso a Evelyn. Vamos a monitorear mucho más a Azul. Y un abrazo, amiga. Un abrazo hasta Puerto Rico. ¿Cómo están allá? ¿Cómo están viviendo en Puerto Rico la cuarentena? Quiero que me comentos un poquito. A ver, ¿qué onda? ¿Cómo está pasando allá? ¿Y qué están pasando en televisión en Puerto Rico? Esa también sería una buena pregunta. Yo soy de México. Y de momento están pasando mucho lo que es novelas. En Televisa ya iniciaron un reality que se llama Guerreros 2020. Y es como parecido como la isla. Algo así. No es como Hexatlón en Estados Unidos, la verdad. Pero ya están sacando programas. Ya también inició la voz México en Azteca. Entonces, pues quiero saber qué está pasando allá, amiga. Un abrazo hasta Puerto Rico. María Nilda Martínez. Lo de septiembre es para Hexatlón, México. Totalmente de acuerdo, María Nilda. Muchísimas gracias por la actualización. Sí, me suena totalmente razonable que sea para Hexatlón, México. Pero no me suena tan loco que sea para Hexatlón, Estados Unidos. O sea, nada oficial. Repito, estos son los comentarios que me están diciendo. Pero no me suena loco que se estaría yendo para septiembre. Porque ya van dos meses y seguimos igualitos. No, no me extrañaría que se extienda otros dos meses. Rosa Maldonado. Profesor a Shaila que Denise. Muy bien, muy bien. Muy bien, Rosa. Yo ya le pediste un saludito a Shaila desde la página de famosos.com. También dice Rosa. Nate será el próximo que gane. Nate, súper poderoso. Rosa, totalmente de acuerdo. Es uno de los candidatos más fuertes. De lado de hombres es de los más fuertes. De lado de Chuy también. Es muy poderoso. Leda Ortiz. Cuando regresan mis contenientes. Los extraño mucho. Isaías. Y manda muchos corazoncitos. Un abrazo, Leda. Neta, eres increíble. Y más adelante también menciona. Leda, prefiero a Denise. Es la mejor. Duele a la que no duele. Totalmente de acuerdo. Denise, muy, muy poderosa. Y como les decía hace rato. Denise, siento que se quedó mucho a deber. ¿Por qué? Porque es un atleta enorme. Enorme. Que no merecía salir por lesión. Entonces, yo digo que deberían hacer un Hexatlón. Ya con los tolos que estuvieron saliendo por lesión. E incluso yo le daría otra oportunidad a Mac. Que Mac, recuerden que también se debilitó mucho por la enfermedad que le dio en el estómago o algo así. Se vino para abajo. Y yo siento que eso le afectó muchísimo. Pero que Mac también es de los otros atletas que quedaron a deber mucho. Por enfermedades. Por lesiones. Por todo eso. Pero bueno amigos. Eso fue prácticamente todo. Recuerden, de momento estamos en espera de saber cuál es el nuevo plazo para Hexatlón Estados Unidos. Totalmente creíble que era el 15 de junio. Pero algo pasó. Algo vio la producción. No nos están diciendo. A ver qué onda. Pero muchas gracias por todo su apoyo amigos. Estaré leyendo todas sus opiniones. Ya saben, aquí al último del video y todos los estaré leyendo. Un abrazo amigos. Espero que les estén pasando bien. Y pues a festejar mi cumpleaños. Un abrazo amigos. Pásenla increíble. También recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones amigos. Eso es importante para que YouTube te avise sobre nuestros videos. Pero ahora sí. Me despido. Yo soy Roger. Y espero les haya encantado este videito. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!